Como parientes es viernes y nos cancelaron la casa Nos cancelaron la casa porque no hay material disponible este día compas Miren nomas que chula de casa nos cancelaron parientes 50 escuadras se nos fueron de la mano Por que sería compas, por que no hay material abasto, entiendo que Este chingo está nuevo pero no sé por qué la van a cambiar Nos cancelaron la casa por ser viernes parientes Pinche Rudeepo no traes chingos Morras a dormir, a seguir durmiendo con este frío compas Está cabrón Miren nomas que chulada de casa nos vino a tocar Hey perro Ahí están los perros bravos, miren Los perros bravos del Rufy Andan en pura verga ahí Hey perro, perro, perro Saludos parientes A los perros perros que van ahí caminando De modo, de modo, a dormir raza Saludos para toda la raza Hay que andan ahí en el YouTube Atentos, jale parientes Saludos para todos los suscriptores que nos siguen A los perros perros de Denver, Colorado, parientes Miren nomas que chulada de casa Esta casa se mira que la acaban de hacer parientes Pero quién sabe que saldría mal Es todo güey Miren nomas que chulada de casa raza Que chulada Por qué cancelaron la casa Porque no hay material para este día Como ya no hay mucho trabajo Tienen desde la Ruf Depot No tienen gente trabajando ahorita Entonces no pudieron cargar esta casa al día de hoy De cualquier manera Compas, ahí estamos Miren nomas Miren nomas que chulada de raza Raza, raza Saludos por toda la raza Que anda ahí día a día Viendo los videos Saluditos parientes A por la raza de Nueva York Pelsilvania Toda la raza que me mira los videos Saludos para todas las compas Para la raza de Michoacán Pachuca Saludos Suscríbanse